que tal amigos bienvenidos a esto en mi canal soy David Choguitar el día de hoy vamos con este terrorífico tema la chapita del grupo ráfaga un tema muy complicado pero no imposible bueno para los de nivel principiante e intermedio se nos complica bastante así que espero que les sirva y les sea útil ok amigos el tema está en do menor se recomienda tocar este tema con púa o plumilla o uñas largas no se recomienda con el dedo porque el tema ha sido grabado con pluma o con púa bueno en mi caso yo utilizo mi uña como una plumilla y hago la misma función me apoyo con mi dedo pulgar y adapto mi uña como si fuera una plumilla empezamos traste número 8 cuerda número 4 dedo medio mal espacio mal espacio y y y Gracias por ver el video. En la parte final del tema vamos a empezar en el traste número 10, cuerda número 4. Y lo que continúa vamos a empezar en el traste número 8, cuerda número 4. Otra vez. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!